¿Qué tal amigos? Buenas noches. De inmediato nos trasladamos al Hospital Militar en la ciudad de Caracas. Allí se genera importante información. A esta hora Yarisol Quintero con los detalles. Adelante Yarisol. Bien, a esta hora en vivo desde el Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo, en la parroquia San Juan, en la ciudad capital, donde hace pocos minutos concluyó una reunión de trabajo que sostuvo el comandante presidente Hugo Chávez con su equipo de trabajo, representantes del gobierno bolivariano. Estamos acá justamente en el lobby del Hospital Militar, en el Salón de los Mármoles, acá donde hace pocos instantes va a hacer acto de presencia el vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, en compañía de representantes del gabinete, del alto mando político del gobierno bolivariano. En pocos minutos entonces el vicepresidente ejecutivo va a dar a conocer los resultados de lo que ha sido este encuentro que duró más de cinco horas con el presidente de la República, Hugo Chávez. También se encuentra acá el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, en compañía también del ministro Rafael Ramírez y el ministro Jorge Arreaza. A continuación, palabras entonces del vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas noches a todos, reporteros, periodistas, camarógrafos, nos encontramos aquí. Vamos a permitir que el compañero Diosdado Cabello salga, que va a atender un asunto de carácter personal y tiene que salir de manera inmediata, pero bueno, continuamos, mientras tanto aquí no vamos mañana, la mañana. Bueno, queríamos en primer lugar a esta hora, son las 11 y 31 minutos, saludar a todos nuestros compatriotas a nivel nacional y aquellos hermanos que nos pueden escuchar a través de Tele Sur. Estuvimos hoy viernes 22 de febrero, exactamente, desde horas de la tarde, más o menos un cuarto para las seis, seis de la tarde, hasta esta hora, unas cinco horas y media, en tres sesiones de trabajo sobre varios temas con nuestro comandante presidente Hugo Chávez. En esas tres sesiones tuvimos algunos momentos donde pasamos nosotros a hacer algunos apuntes, algunas ideas, y en ese momento atendió a sus hijas, compartió con su nieto, el gallito, con su hija Rosinez, con María Gabriela, con Rosa Virginia, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo varios temas, ¿no? En primer lugar nos comunicó su inmensa felicidad por estar en la Caracas de su corazón. Exactamente fue la expresión que nos transmitió, que está feliz, muy feliz, por estar en la Caracas de su corazón. Nos dio palabras de aliento, ¿no? Y entramos a varios temas, uno de los temas fundamentales de toda la conversación, en toda la sesión de trabajo, fue el tema de la economía. Ha sido un tema permanente, en donde se han entregado documentos, propuestas, cuando estaba en La Habana, y ahora, bueno, un conjunto de propuestas para fortalecer la economía, para mantener el combate contra la inflación, un elemento clave, para mantener la inversión pública, en función del crecimiento económico, para seguir garantizando los recursos para todos los planes, las grandes misiones, vivienda, en amor mayor, las misiones de salud educativa, ¿no? Estamos siempre muy pendientes de la generación de recursos, tanto en bolívares como en divisas, para mantener el ritmo del crecimiento económico. Sobre eso, bueno, hay un conjunto de temas que se están trabajando, como los trabaja siempre el presidente Chávez, junto a su equipo económico, con detalle, y son temas que, en el transcurso de las próximas semanas, seguramente irán ya decidiéndose e implementándose, para fortalecer la inversión en la producción agrícola, en la producción alimentaria, para fortalecer la inversión en la producción y el desarrollo industrial, y para garantizar los recursos de la gran misión vivienda. Ha sido, digamos, un punto de mucha atención, donde el compañero vicepresidente territorial de gobierno, Rafael Ramírez, les puso con detalle cómo va marchando la gran misión vivienda, dónde están los recursos, cómo se está implementando la ampliación de la cartera, del 15 al 20% en materia inmobiliaria, ¿no?, hipotecaria. Sobre algunos puntos específicos del ataque especulativo contra la moneda, y del ataque especulativo y el acaparamiento de los productos, el presidente fue muy claro en decir que tenemos que incrementar todas las acciones económicas para enfrentar la guerra económica que la burguesía tiene contra nuestro pueblo. Una verdadera guerra económica. Y hay que volverla a ganar, y hay que seguirla ganando. Hay que seguir ganando en función de los grandes intereses nacionales, el desarrollo, y en función de los intereses de nuestro pueblo. Sobre eso, bueno, hay una batería de decisiones muy importante. Para favorecer al pueblo, para favorecer los intereses nacionales, como se ha venido conversando en los distintos eventos de las últimas semanas. Sobre eso, ampliamos mucha información al presidente, le dejamos algunos documentos que se vienen trabajando, con mucha atención, detalles, sobre los ataques especulativos contra la moneda, y los ataques contra la economía en general, que tienen su fuente en los enemigos de nuestro país. Algunos de ellos con cédulas venezolanas, otros con documentos de identidad de otros países, y en su momento se seguirá desmontando la madeja de lo que es esta conspiración permanente contra la economía del pueblo, la economía de la patria. Eso ha sido un elemento bastante importante. Estaba informado el presidente del lanzamiento de la televisión digital abierta, bastante feliz, muy, muy contento. Felicitó al ministro Jorge Arriaza, le apretó fuertemente las manos, ¿no? Y, bueno, el ministro Arriaza les puso lo que va a ser el crecimiento de la televisión digital abierta para los próximos años, pero particularmente las metas de este año. Y lo bonito que fue el acto en Casalta II, en el barrio El Nazareno, hace unos días atrás. También le transmití todos los mensajes de amor, las poesías que nos entregaron por escrito las estudiantes, los estudiantes hoy en la residencia Libia Gubernera, ahí en Sabana Grande, aquí en Caracas. 700 estudiantes que ahora tienen donde vivir, dormir mientras estudian, con decoro, con dignidad. Y, bueno, la idea que, dentro del plan de la patria, se ha propuesto construir la red de residencias universitarias. Bueno, feliz. Además, se quedó con todos los papeles y papelitos que nos entregaron los estudiantes con sus mensajes, sus bendiciones, su poesía hermosa. Estuvimos, compañero Diosdado Cabello, estuvo dándole detalles de la jornada que arranca dentro de unas horas, apenas el sábado, ya 23 de febrero hasta el 28, con las asambleas de las unidades de batalla Carabó, postulando a los candidatos y candidatas. Dando siempre ejemplo el Partido Socialista Unido de Venezuela de democracia popular, de democracia directa, de democracia verdadera. Las postulaciones para que después vayamos en abril, el primer domingo de abril, a las elecciones donde votarán millones de venezolanos y venezolanas para seleccionar los próximos alcaldes y alcaldesas en la tremenda victoria que vamos a tener el 14 de julio. Y ustedes saben que la certeza de la victoria siempre está en la orientación y en la mirada de Águila que tiene el comandante Hugo Chávez. Y además muy contento porque estas fueron orientaciones y decisiones directas que se le propusieron y que él tomó como comandante en jefe de la revolución en La Habana. Y bueno, ya están en camino la vida de la patria avanzando en lo social, con nuestra juventud, en lo comunicacional, con la televisión, en lo económico, llevando adelante la economía y protegiendo siempre a nuestro pueblo y enfrentando los ataques de esta burguesía parasitaria y esta derecha corrupta. Y bueno, en lo político, con plenas garantías y libertades y bueno, mañana arranca ahora apenas en unas horas este proceso. Él nos pidió que le transmitiéramos a todos los patriotas y revolucionarios y socialistas que van a participar en las asambleas de postulación entre el 23 y el 28 que tuvieran mucha responsabilidad, mucha responsabilidad en las postulaciones, mucha conciencia, espíritu unitario que estas asambleas y procesos es para salir más unidos y unidas no para abrir brechas por competencias internas de egoísmos o de yoísmos. No, se trata y nos insistió mucho eso de tener gran responsabilidad y espíritu unitario como estamos seguros va a ser. Así que creo que con estos resumos le estuvo dando un conjunto de orientaciones al general de división y jefe del servicio bolivariano de información Sevin sobre los ajustes que siempre hay que hacer en la inteligencia contra inteligencia y defensa de los intereses nacionales, de la seguridad de la nación, de la seguridad de la patria. Bueno, recibió un conjunto de informes de actualización de cosas que se hacen por aquí, cosas que se hacen por allá, gente que sale en avioncitos escondidos para no sé dónde hacer cosas contra el país. Todos sabemos quiénes son, bueno, pero ahí estamos vigilantes, vigilantes. Nadie se duerme en los laureles. Mantengamos la vigilancia. Así que ha sido una jornada, como ustedes saben, el presidente está, como informó nuestro ministro Ernesto Villegas, que siempre está al frente de esta batalla comunicacional. Aquí está, nosotros le invitamos a que esté al lado nuestro, el batallador permanente de la verdad, como lo ha venido informando. Bueno, el presidente está recibiendo sus tratamientos, tiene el problema de la insuficiencia respiratoria, que se está tratando con intensidad, sigue con el tema de la asistencia de una cánula para apoyarse en la respiración y se comunicó, como ustedes saben, con nosotros por distintas vías escritas para darnos las orientaciones, ¿no? Y también, este, bueno, por distintas vías de entendimiento, ¿no? Haciendo, como ustedes saben, un gran esfuerzo, pero además haciendo un esfuerzo, y se lo podemos decir con un ánimo extraordinario, con una sonrisa y unos ojos brillantes, vibrantes, y con una fuerza de voluntad inmensa, inmensa realmente. Nosotros salimos llenos de su energía, salimos llenos de su fuerza para transmitírselo a nuestro pueblo también, y siempre comprobando la sabiduría inmensa que tiene el comandante Hugo Chávez para enfocar los temas, los problemas, para orientarlos, para completar cualquier idea, orientación necesaria. Bueno, es impresionante, realmente, esa sabiduría y además ahora con posibilidad de pensar, con más tranquilidad, nosotros queremos a nombre de nuestro comandante Chávez seguir ratificando el agradecimiento más profundo a los sentimientos de solidaridad, a los nobles sentimientos de acompañamiento de hombres y mujeres de Venezuela que han permitido que nuestra patria haya atravesado, transitado todos estos días en paz, con tranquilidad, y que se haya mantenido la fe, la confianza y el acompañamiento en el comandante presidente, en su proceso de lucha, que juntos hayamos batallado y estemos batallando con el comandante presidente. Es una demostración histórica que no tiene parangón ni comparación con ningún momento de los 500 años de existencia de este territorio llamado Venezuela y de los 200 años de república. no tiene comparación lo que ha hecho nuestro pueblo en sus expresiones de amor, de comprensión, solidaridad, acompañamiento que contrasta grandemente con aquella minoría de gente que ustedes saben odian a la patria y odian al pueblo y que han dado suficientes muestras de desprecio a la vida de desprecio al pueblo suficientes gestos inhumanos no tienen los mínimos sentimientos cristianos de compasión de solidaridad de amor básico por el ser humano y por la vida allá ellos y ellas una pequeña minoría de una derecha muy maltrecha una derecha muy maltrecha en lo moral a veces se ofenden algunos y ponen en el twitter cosas como que declarándose culpable porque dicen Maduro ataca yo lo estoy diciendo para aquella derecha que es muy monetaria son muy poquitos que odian y ellos parecen reaccionar inmediatamente como aceptando la culpa o echándosela ellos mismos ojalá tuvieran capacidad para reflexionar para rectificar esos sentimientos bajos y para respetar la batalla ejemplar que está dando el comandante Hugo Chávez por la vida por la salud y por nuestra patria también lo hemos dicho y aquí queremos ratificarlo porque el pueblo sabe que es así y nos lo dicen nuestro comandante Hugo Chávez en buena medida entró en esta fase de una enfermedad tan grave en buena medida por todo lo que dio a este pueblo y todo lo que ha dado a este pueblo porque se entregó de cuerpo y alma y abandonó inclusive sus propias atenciones personales a su cuerpo a su salud y todo lo que le ha dado a nuestra patria y lo que todavía le da hoy batallando por su salud nosotros tenemos que retribuírselo en amor en trabajo en agradecimiento y eso es un corazón grande quien tiene un corazón grande puede sacar dentro de sí amor agradecimiento reconocimiento gallardía y no solamente le estamos diciendo para los patriotas los revolucionarios los socialistas se lo estamos diciendo a aquellos seres humanos venezolanos y venezolanas que tienen en su corazón esos sentimientos aunque no sean militantes de la causa de la patria de la revolución del socialismo no sean chavistas aquella minoría pequeñita bueno ahí está pues tendremos que seguir con ella ellos son el contraste para nosotros vernos en ese espejo y no ser como ellos ni como ella y seguir amando y seguir creciendo como patria así que hemos tenido estas tres sesiones que más o menos han abarcado unas cinco horas y media él ha estado muy enérgico con mucho ánimo con mucha fuerza y vitalidad y eso nos llena a nosotros de una gran alegría de una gran satisfacción y queríamos transmitirlo a pesar de la hora y bueno que estemos interrumpiendo al compañero María Silva en el programa La Ojilla a nombre del equipo político del equipo de gobierno y del propio comandante Chávez y de sus familiares nos vamos llenos de energía de felicidad a seguir trabajando un rato más entre el equipo para ordenar el conjunto de anotaciones que hemos hecho de las orientaciones que nos ha transmitido el comandante presidente así que creo que no se me olvida los puntos fundamentales mañana seguiremos ampliando parte de estos puntos y en el transcurso de los próximos días quedaron pendientes dos o tres reuniones para redondear un conjunto de decisiones en función del desarrollo estabilidad y fortalecimiento de la economía y de la vida social de nuestro país así que bueno disculpen la hora y muchas gracias buenas noches a todos y todas hoy viernes 22 de febrero del año 2013 muchas gracias bien apreciaban declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la república Nicolás Maduro luego de sostener una reunión que se extendió más de cinco horas con el presidente Hugo Chávez acá desde el hospital militar doctor Carlos Arbelo él informaba entonces que se abordaron temas económicos y del acontecimiento político y social de nuestro país el presidente Hugo Chávez manifestó estar recuperándose feliz en la Caracas de su corazón volvemos a los estudios